El Salvador celebra este domingo elecciones presidenciales y legislativas bajo un régimen de excepción que suspende algunas garantías constitucionales y en medio de la polémica reelección del presidente Nayib Bukele que busca un segundo mandato consecutivo prohibido por la constitución política del país. Los hundeos de opinión pública apuntan hacia un triunfo aplastante de Bukele con más del 80% del electorado sobre los demás partidos políticos opositores. La gestión de Bukele ha estado marcada por el éxito de su política de seguridad ciudadana que logró desarticular a las pandillas entre la controversia de sus negociaciones secretas con las maras y el régimen de excepción que cumplirá dos años el 27 de marzo. Su estrategia de seguridad ha dejado en la cárcel a decenas de miles de pandilleros y también a miles de civiles inocentes. A pesar de las denuncias por las violaciones a los derechos humanos y restricción de derechos, los habitantes de las populosas comunidades y barrios históricamente afectados por las pandillas manifiestan sentirse seguros y respaldan la estrategia de Bukele. Su mandato también se ha caracterizado por la concentración de poder, la falta de rendición de cuentas y sus ataques contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos y promotoras de valores democráticos. La empresa Pastelería Margarita, fundada por Josefina Gurdian, mejor conocida como Pinita, decidió cerrar operaciones y liquidar a sus más de 40 trabajadores, después que la alcaldía de Managua le impuso una multa por 22 millones de Córdobas e inició un proceso penal en contra de su junta directiva. Una fuente vinculada a la empresa reveló que la alcaldía acusa a la pastelería de haber cometido una falta que aseguran no cometió y como producto de esa supuesta falta de la que no se conocen detalles, la comuna impuso la multa equivalente a 600 mil dólares. Pastelería Margarita es una empresa familiar que nació a inicios de los años 80. Su fundadora, Pinita Gurdian, era madre y abuela de las excarceladas políticas Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, respectivamente. Además de encarcelar a su hija y nieta, la dictadura también le impidió viajar al extranjero para hacerse exámenes médicos especializados para tratarse un cáncer por el que falleció el 27 de agosto de 2023. El régimen de Daniel Ortega confiscó ilegalmente el condominio de apartamentos Farallón de Sotavento, construido por la familia Chamorro Barrios en San Juan del Sur. La policía ocupó la propiedad alegando que ejecutaban órdenes de la Procuraduría General de la República, pero no presentaron ninguna notificación, orden de allanamiento o documento de confiscación. El condominio está ubicado en un terreno que fue adquirido por el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mártir de las libertades públicas, a finales de los años 60. En 2007 fue construido por doña Violeta Barrios de Chamorro y sus cuatro hijos, Pedro Joaquín, Claudia, Cristiana y Carlos Fernando. Posteriormente, doña Violeta traspasó sus acciones a sus cuatro hijos y en 2017, Pedro Joaquín y Carlos Fernando vendieron sus acciones a terceros. Fuentes vinculadas a la familia Chamorro Barrios recordaron que la confiscación está prohibida por el artículo 44 de la Constitución Política del país y denunciaron este acto y otros que se han ejecutado al amparo de decretos confiscatorios ilegales como acciones de persecución política contra ciudadanos nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad e incluso contra sus familiares y otros que ni siquiera están incluidos en dichos decretos. La dictadura también confiscó por la vía de hechos el Hotel Casablanca ubicado en la ciudad turística de San Juan del Sur, propiedad de Rafaela Cerda, madre del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís Cerda. La policía tomó el hotel de 15 habitaciones desalojando a los huéspedes y personal de servicio. La confiscación a doña Rafaela Cerda, de 93 años, se suma a otros casos contra familiares de expresos políticos o de exiliados del grupo de los 94, todos desnacionalizados que han sido confiscados por las vías de hecho. Su hijo Rafael Solís desertó de las filas del régimen en enero de 2019, fue declarado traidor a la patria, desnacionalizado y confiscado el 15 de febrero de 2023 y actualmente vive en el exilio en Costa Rica. Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega, es uno de los nueve países más corruptos del mundo, el más corrupto de Centroamérica y el segundo más corrupto del continente junto a Haití, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional. Nicaragua obtuvo 17 puntos al igual que Corea del Norte, Guinea Ecuatorial y Haití, en una escala que va de cero entre los más corruptos hasta 100 entre los menos corruptos. El país solo es superado en Percepción de Corrupción por Yemen, con 16 puntos, Venezuela, Siria y Sudán del Sur con 13 puntos cada uno y Somalia con 11 puntos. El estudio indica que Venezuela, Haití y Nicaragua presentan los puntajes más bajos con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia del Poder Judicial. Transparencia Internacional también advierte que la falta de independencia judicial frena el combate a la corrupción, lo que debilita el Estado de Derecho y promueve la impunidad. Nestlé, la multinacional suiza, anunció el cierre de sus operaciones de producción de leche en Nicaragua, lo que representa el segundo golpe para la industria láctea nicaragüense en tres meses, luego que se conociera que Lala S.A. había decidido vender sus acciones y salir del país en octubre de 2023. La empresa anunció el cese de su planta Prolaxa en Matagalpa de forma paulatina en los próximos meses y el traslado de sus operaciones a otras fábricas de la compañía en América Latina. El anuncio se encadena con los de otras empresas extranjeras que también decidieron irse del país, como Batca, Astro Cartón, New Holland y Avena Quaker. La guatemalteca Tomsa también cerró operaciones luego que le confiscaron sus propiedades. El presidente y gerente general de Nestlé en Centroamérica, Juan Gabriel Reyes, aseguró que la empresa mantendrá su presencia comercial en el país, manejando el centro de distribución de otras marcas como Magui, Nido, Nestlé, Presto, entre otras marcas. Agradecemos al presidente comandante Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo por este regalo que nos han dado. Esta semana inició el año escolar 2024 marcado por el proselitismo político del FSLN en las escuelas de educación pública y el golpe al bolsillo de los padres de familia, que han tenido que desembolsar entre 2.000 y 3.000 córdobas por la compra de uniformes y útiles escolares por cada estudiante que alistaron para el colegio. Aunque el régimen nicaragüense presume que en Nicaragua la educación es gratuita debido a que en los colegios públicos no se cobra ningún tipo de arancel, hay gastos que deben ser cubiertos por los padres de familia. Además, la calidad de la educación es ampliamente cuestionada. La unidad sindical magisterial ha señalado que la educación gratuita que promueve el régimen es más un proceso de adoctrinamiento político. Los textos escolares tienen propaganda política y los maestros son obligados a repetir el discurso político del régimen. La dictadura orteguista reemplazó en silencio a las autoridades de la Alcaldía de Ciudad Sandino en Managua en medio de informaciones extraoficiales sobre un desfalco millonario que terminó con la destitución de la ahora exalcalde Reynaldo Flores Yened. En su lugar nombraron a María Elsa Guillén como la nueva alcaldesa ante trabajadores de la comuna. Flores Yened fue uno de los reelectos en la Fuerza Electoral de 2022. Hasta ahora se desconoce cuál es su paradero y si está o no bajo investigación policial. Flores Yened es el cuarto alcalde destituido en apenas un año después que asumiera su nuevo periodo de gobierno municipal. En 2023, tres alcaldes y un vicealcalde fueron destituidos a solo seis meses de tomar posesión según un informe del Observatorio Multidisciplinario Urnas Abiertas. En las primeras tres semanas de 2024, Nicaragua reportó un récord de 9.928 contagios sospechosos de dengue, la incidencia más alta que se ha registrado en el mismo periodo de los últimos cinco años, según las cifras reportadas a la Organización Panamericana de la Salud. El número de contagios es un 47% mayor a los 5.225 contagios que se reportaron en 2023 y 4.4 veces superior a los 2.217 casos registrados en 2022. Este aumento de contagios sin precedentes demuestra que el Ministerio de Salud no ha podido frenar el brote que se vivió en 2023 y del cual guardaron silencio. Según las estadísticas de la OPS, el año pasado Nicaragua tuvo la tasa de más altos contagios de dengue en América Latina.